Estamos de vuelta con las noticias. Culao es la primera plataforma de comercio electrónico de Latinoamérica y hace dos años, junto a la Organización de Estados Americanos, lanzaron el plan de digitalización MIPIME, que para Guatemala será lanzado esta tarde. Paula Ozaeta habló con el CEO de Culao para que nos cuente más sobre cómo pueden sumarse las MIPIMES del país. Paula, ¿cómo estás? Nos enlazamos contigo. Rocío, ¿cómo estás? Como tú mencionaste, esta tarde el Ministerio de Economía junto a Culao lanzarán el plan de digitalización de la MIPIME para que emprendedores guatemaltecos puedan tener su tienda en línea. Esto con el objetivo de cerrar la brecha digital que se tiene, pues solo 2% de las MIPIMES en el país venden por Internet. Hasta ahora ha habido tres barreras que se lo impedían. El tiempo para hacerlo, el conocimiento técnico y digital para hacerlo bien y los recursos económicos para costear una plataforma de comercio electrónico. El Culao, en el marco del plan de digitalización MIPIME y en alianza con el Ministerio de Economía, rompe estas tres barreras por primera vez, haciéndolo fácil, rápido y gratuito. El plan de digitalización MIPIME inició hace dos años creando como tal la plataforma de Internet www.colau.es. Pero ahora las MIPIMES podrán tener una herramienta para poder cobrar desde la página. El plan digitalización MIPIME se compone del sitio web, la creación del sitio web, poner un botón de pago, ya sea con el banco industrial o el banco GIT, todo de forma completamente gratuita, pero no se limita a esto. También hay un CRM para gestionar la relación con los clientes. Es muy importante en Internet, no solamente asegurar la venta, sino también la retención. Y por eso el CRM ocupa un lugar muy importante en el desarrollo de negocio digital. También hay un creador de arte a través del cual todas las pequeñas empresas pueden generar su propio logo, sus propios diseños, sus propios banners, haciéndolo ellas mismas. Poner el botón de pago de cualquiera de las dos es completamente gratuito, no les va a costar nada. Cuando ellas venden, la comisión que les va a deducir el banco por la venta, cosa que ocurre, ya sea una venta física o digital, siempre va a ocurrir, es una comisión preferencial, de hecho, es una comisión más baja del mercado. En Guatemala, tres o cuatro compras empiezan o acaban en Internet. Sin embargo, como mencioné al inicio, solo dos de cada diez MIPIMES venden por Internet y esto ha aumentado el fracaso en un 20%. Es por eso que es importante que las MIPIMES puedan sumarse al comercio electrónico. Para poder hacerlo, solo deben ingresar a www.colau.es y empezar a vender en línea. Rocío, regreso contigo. Muchísimas gracias, Paula. La invitación está abierta y muy, muy fácil el proceso, así que muchísimas gracias por informarnos.